Hola Nicolás, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un probando dulces de acá, de acá Argentina, que son... Perdón, que son totalmente horribles, que no se venden casi en ningún lado de lo feo que son Mirá, esto, esto no se vende casi en ningún lado Son de banana Son bubalú de banana Bueno, estos son fish, que hay algunos que son súper, súper ácidos, ¿no? Y unas papitas de tocino Y bueno, vamos a comenzar Capaz que para ustedes no son horribles, pero a mí no me gustan nada Vamos a empezar por las papas, que creo que son los más ricos Los más ricos que tenemos acá, esto No, los fish Hay que comernos todos a la cuenta de tres Miren cómo son Ay, deben ser re picantes No, no es Cuando tienen esto me como toda la bolsa Uno Dos Tiene gusto salchicha Olvá la salchicha Sí, al menos tiene gusto salchicha Mirá, prueben A mí me gusta ¿Quieren? Está rico Me encantaron Me encantaron No, 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 no lo de los